Sí, aquí está Manuel Andeta, que nos viene en exclusiva a presentar a... Ahora vas a tener mujeres también en el show. Así es. ¿Por qué? Porque yo creo que el espectáculo erótico en México necesita evolucionar, tener ofertas distintas, y creo que tenemos unas tentaciones bien interesantes y apetecibles aquí. ¡Aporno, muchachos! ¡Preséntalas, presentalas! Voy a ir presentándoles una por una. Isabel, que viene de Colombia, hermosísima mujer. De este lado tenemos a María, orgullosamente mexicana. Del otro lado, una hermosísima brasileña, Ariana. Y de este lado, otra mexicana, hermosísima Epsia. Y por acá, Wendy, una que está licencio. Es rarotonga, es hermosa. ¿Ya arrancó oficialmente el show, Manuel? ¿O cómo alguna presentación a los medios? ¿Cómo va a ser? La presentación a los medios decidí ponerla hasta el año entrante, el 14 de febrero, para festejar el amor y la amistad con este show. Con toda la gente de la prensa, por supuesto. Y hacer algo que se merecen ustedes, hacerlo con mucho decoro, con mucha organización. Y hacer una alfombra roja interesante donde vayan todos los amigos del medio artístico. Y por supuesto, van a estar abiertas las taquillas para que la gente asista. Y tú también, mi vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pones mal, güey! ¡Me pones mal! Oye, güey, yo tengo una súper buena idea. Dime. Chécate, un grupo que se llame para papitos, donde hacemos flor, para que le encuentren el diamante. ¡Güey! ¿Este es para ti? Bueno, mira, la más emocionada. ¡Ay, no! ¡Es así! ¡Para que se los pongan! ¡Para que te chafes así! ¡Que se los pongan de una vez! ¡Te lato, güey! ¿Y tú qué te vas a poner? Yo así, güey. Yo así solita, así como Dios me trajo el mundo. ¡Chancy nada más que me puedo adelantar, güey! ¡Te lato! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este es para desplumarla! ¡Y yo puedo! ¡Con su cuerpo, chidito! Bueno, ¿te encanta la idea? Me fascina. Nos platicamos al rato en el camerino, tú y yo solos platicamos en lo oscurito, güey. No se lo digas a nadie, por favor. Si no todos van a querer, güey. Bueno, ya vámonos. Ya vámonos. ¿Cuáles son las próximas fechas donde se van a presentar? El próximo 15 de noviembre vamos a estar en Hidalgo, en Tetepango. En Hidalgo no, en Tetepango se llama. Ah, Tetepango. ¡En Tetepango! ¿Y entran mujeres y hombres? Mujeres y hombres, el show es... ¿Cuánto dura el show? Más o menos como una hora cuarenta. Hay concurso, ¿verdad? Ah, sí, pues como parece. Hombres y mujeres, ¿el público puede ser también hombres y mujeres? Sí, por supuesto. Es un show donde todos pueden disfrutar. ¡Familiar! Es evidente, sí, cómo no. ¿Pero no se van a encuerar? No, no. No va a haber más. Vamos a dejar que estar todo. ¡Una probadita! ¡Una probadita! ¡Una probadita! ¡Una probadita! ¡Una probadita! ¡Una probadita!